Ruta electoral en 20 segundos. El candidato a la presidencia de Venezuela por el partido Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, junto a otros líderes nacionales, pidieron llegar a un acuerdo para hacerle frente a la situación económica por la que atraviesa el país. Esta propuesta estuvo respaldada por el secretario general nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, y por el secretario general de COPEI, Juan Carlos Alvarado. El presidente de la República y candidato a la reelección por el PSUV, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 9 de junio se realizará un simulacro del programa 1x10 en toda Venezuela. Desde un acto en apoyo a su candidatura en Cumaná, destacó la importancia de este sistema de organización de cara a las elecciones del próximo 28 de junio. Desde el estado Yaracuy, simpatizantes del aspirante presidencial por los partidos Primero Justicia y Primero Venezuela, José Brito, se concentraron para apoyar su propuesta de gobierno. Brito destacó que el plan B de su propuesta de gobierno será la reivindicación de la gente y de su calidad de vida para que aquellos que salieron del país puedan volver. Ruta electoral en 20 segundos.